Hola, hola, gusto saludarlos. Bueno, para aquellos que quieren profundizar en el tema de cómo crear la vida que quieren, cómo ser inspiración y guían la vida de los demás, pueden ir ahora mismo al seminario gratuito que tenemos al aire, www.cursosparacoaching.info. Y precisamente acerca de eso, quiero profundizar acerca del tema de dónde encontrar y aquello que necesitamos para lograr lo que queremos, pero antes que nada, y como estaba hablando hace un momento y no se me escuchaba, me encantaría que me pudiesen confirmar si me están escuchando, si se está escuchando bien. Hola, Evangelina, hola, Manuel, Jimena, gusto saludarlos. Si me pueden confirmar que me están escuchando, se los agradezco. Les voy a mostrar donde me encuentro, un sitio muy bonito, es un restaurante aquí en el área de, cerca del área de Frankston, en el área de Melbourne. Como ven, todo está con el tema de Australia, porque se está celebrando el día de Australia hoy, 26 de enero, entonces estaba en la celebración porque las personas que completan todos los requisitos de su ciudadanía, hoy es uno de los días en que se hace la ceremonia oficial, entonces estaba acompañando, como les estaba contando a algunos miembros de mi familia. Muchas gracias por contarme que se escucha, mil gracias, Evangelina, y bueno, los otros que me están confirmando acá. Tan pronto te unas al video, si me saludas y me dejas saber que estás acá, te lo agradezco para saber que no, que estoy, que están ahí, mejor dicho. Entonces, qué bueno. Y para aquellos que no me conocen, y nuevamente gracias porque sé que hay algunas personas que se están uniendo nuevas a estas transmisiones, a este contenido. Mi nombre es Karen Vega, tengo el gran gusto de haber fundado y de dirigir el International Coaching Group, donde precisamente enseñamos acerca de coaching, acerca del poder del coaching, de transformación y de potencial humano, que se diferencia, voy a decirlo así, se diferencia radicalmente del coaching tradicional y se diferencia en muchos sentidos de la autoayuda y de las cosas de crecimiento personal, y te voy a explicar por qué. Y bueno, nosotros lo que hacemos es efectivamente ayudar a las personas que quieren llegar al siguiente nivel de su vida, a título personal, y que quieren tener herramientas concretas para saber cómo guiar a las personas en su crecimiento, en el lograr lo que quieren, en el crear la vida que quieren. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a contar acerca de dónde buscar aquello que necesitas para crear lo que quieres. Digamos que de una u otra manera, así es que nace el coaching. Si nosotros nos remontamos al tema de lo que hemos escuchado, de lo que probablemente has escuchado del coaching. Y me encantaría, si me puedes comentar aquí, o dejar el comentario de cómo es que llegas al tema de coaching, y que me imagino que la gran mayoría de personas que están viendo este video, por alguna razón llegaron al tema coaching. Entonces, me encantaría que me comentaras el por qué llegas al tema de coaching y qué estás buscando en esto. Porque también así me sirve cuando leo los comentarios para saber qué compartir. Entonces, cuando hablamos de coaching, si nosotros vamos y vemos un coach deportivo, que es lo que yo siempre digo, que es como el ejemplo más fácil. Todos tenemos como la, lo más común es, ah, el coach de este equipo, y algunas veces lo traducen tal cual como entrenador. Entonces, si nosotros hablamos de coach de vida, o un coach personal, o un coach de potencial humano, ¿a qué nos referimos? ¿Y para qué tú puedes, o sea, para qué te sirve a ti el tema del coaching? Si nosotros vemos un coach deportivo, ¿qué es lo que él busca? Él no busca cambiar a la persona, él no busca cambiar al deportista. Él lo que hace es ver el potencial que este deportista tiene y ayudarlo a que explote ese potencial al máximo. Ni siquiera muchas veces a que cubra o mejore sus debilidades. Muchas veces ni siquiera es eso. Hay muchas de las teorías alrededor del coaching deportivo, y lo vemos también en las empresas, es ni siquiera enfocarnos en lo negativo, sino al contrario, enfocarnos en lo positivo. Entonces, muchas veces vemos en el fútbol americano, por ejemplo, y el equipo está dividido en el ataque y en la defensa. Y en el ataque va la gente que dice, ¿sabes qué? Tú eres buenísimo atrapando la bola, tú eres buenísimo lanzando la bola, tú eres buenísimo corriendo. Entonces, focalicémonos en eso. Tú eres excelente corriendo, listo, corre. Y entonces, ahora, si nos focalizamos en el talento que tienes, sigue corriendo y vamos a entrenarte en que seas el más rápido, el más ágil, en eso. Entonces, ¿para qué te voy a enseñar a alguien con un talento innato en correr? ¿Para qué le voy a enseñar cómo bloquear a otro? Para eso podemos tener un deportista con esas otras características. Entonces, muchas veces, mucho de la autoayuda busca es como, ah, cómo cambiar tus defectos, cómo superar esto, cómo superar aquello. Y cuando nos enfrascamos en esa conversación, estamos distraídos del potencial innato que tanto tú y como yo tenemos. Entonces, se sucede lo mismo. Imagínate un deportista que su coach le está diciendo permanentemente, ah, tú corres muy bien, pero bloqueas muy mal. Entonces, vamos a enfocarnos en que bloquees. Entonces, no va a ser realmente un experto bloqueando, porque no tiene sentido cuando su mejor talento y su mejor capacidad es correr para que se desgasta, mientras sí puede ser excepcional corriendo. Entonces, ¿por qué me refiero? Porque estoy hablando de esto. Hay un gran malentendido con el ser humano, y es que nos hemos acostumbrado a catalogar, a definir defectos, fallas en nosotros. Entonces, decimos, ah, no, mira, yo soy una persona tímida, entonces me voy a focar en trabajar en mi timidez. El que tú seas una persona, o te has definido, por ejemplo, como una persona tímida, o como una persona desorganizada, o una persona procrastinadora, lo que hace es desviarte de el talento que sí tienes. Y el talento que sí tienes no es tuyo personal. Es decir, porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo no tengo ningún talento innato específico. No tú como persona, tú como ser humano, tanto como yo, tenemos unos talentos innatos que uno de ellos es el crear, es el sentir ese impulso interno de querer llegar al siguiente nivel, de buscar algo más, de buscar algo mejor, de buscar estar bien. Esa parte es en la que nos deberíamos enfocar. En lugar de los otros malentendidos que nos dicen, ah, no, pero tú tienes esto mal, pero tu historia te dice esto, pero acuérdate que esto no es posible. Entonces nos sucede como el deportista. No, en nada de eso te tienes que enfocar. Esos son historias, espejismos que por X o Y razón socialmente hemos dado, por cierto. En cambio, si tú te volteas a mirar, oye, yo como ser humano, por eso es importantísimo que desprendas esa conversación de lo personal, porque cuando nos metemos en lo personal es yo, Karen Vega, tengo esta historia mía, tengo estas situaciones mías y ahí voy a sentirme limitada. En algunos casos me voy a sentir emocionada y voy a sentir que tengo capacidades, que tengo potencial, pero muchas veces en mi historia personal también me voy a sentir limitada porque a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. Estas son mis circunstancias. Entonces si yo pongo todo eso de lado y lo dejo allá, en el refrigerador ahí pausado, y digo, no, un momento, como ser humano, como ser, todos los seres humanos, yo veo que desde que nacemos estamos creando, estamos creando. Es muy fácil que cuando vemos un bebé, y por eso he usado tanto a mi invitada especial con la que ando por ahí, cuando vemos un bebé, ¿el bebé qué hace? El bebé se maravilla. Entonces tú dices, ah, es que yo tengo un defecto, que soy muy pesimista. No, 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 eso lo aprendiste, no te focalices en eso. Innatamente tú tienes la capacidad de maravillarte, tienes la capacidad de gozar hasta con las cosas más mínimas. Eso lo tienes innatamente, nunca lo has perdido, no es posible perderlo. Mira lo que tienen los bebés, así nacen los bebés, se maravillan, sonríen con una caja, sonríen con una bobada, sonríen con una hoja de un árbol. Entonces esa capacidad todavía la tienes. Entonces dices, no, ¿para qué me enfoco en que me he vuelto muy pesimista? No, no te enfoques en que eres muy pesimista, no lo intentes ni siquiera cambiar. Deja eso de lado porque eso no es tuyo, eso es algo aprendido. Lo que sí tienes innatamente y en lo que te puedes volver excepcional, es entre más notes y entre más explores y entre más notes que ese tema de, ah, mira, yo tengo la capacidad de maravillarme, la capacidad de disfrutar las pequeñas cosas. Ah, mira, es lo mismo que el deportista, tengo ya esta capacidad innata. Lo otro, lo otro déjalo que mientras estás tan distraído, tan distraída, disfrutando las pequeñas cosas, por ejemplo, lo otro ya pasa en segundo plano. Lo mismo, si tú dices, oye, me mira como los niños, a pesar de que, por ejemplo, esta mañana se cayó, se raspó, lo regañaron, ahora tienen esa capacidad de momento nuevo y vuelvo a jugar y me vuelvo a gozar la vida y digo, ah, voy a crear esto y me voy a inventar esto y siento pasión por esto y lo voy a hacer. Lo mismo sucede contigo. Ahora, nos hemos acostumbrado a, no, esta mañana me caí y entonces me pasó esto y entonces aquello y bla, 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 listo, no importa. Si eso es lo que llega a ti, lo que puedes decir es, eso fue una costumbre, un aprendizaje que me he puesto encima, pero eso no soy yo. Yo lo que era desde pequeña y todavía está en mí, es más bien esa capacidad de crear, de disfrutar, de ver posibilidades, de inventarme cosas, eso sí. Entonces me voy a enfocar en eso y entre más me enfoco en ello, más empieza a salir a relucir, más vivo se vuelve en mí. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hablamos en el tema de coaching de potencial humano, porque nos basamos más en el potencial, en lo que es verdadero en ti y no en toda esa carga de ruido mental que hemos bajado por cierta por tanto tiempo. Cuando nos focalizamos en ese potencial es como los coaches deportivos que dicen, ¿sabes qué? Tú tienes estabilidad para esto, vamos a focalizarte, a que te focalices en eso, a que entrenes en eso, a que pases, le dediques tiempo a que inviertas más de ti en ello, porque ahí te vas a volver excepcional. Entonces, ¿cuáles son esos elementos del potencial humano que ya tienes los mismos que tengo yo? Porque como ser, a pesar de tu historia, a pesar de tus circunstancias, como ser, esas características innatas de potencial están ahí, absolutamente. Entonces, muchos nos hemos acostumbrado a distraernos en otras cosas, pero eso no cambia el potencial. Entonces, si tú te empiezas a enfocar en eso es, mi noto, déjame yo, déjame yo vuelvo a, digámoslo así, recobrar. Pero recobrar no es que recobres el talento, ya, no es que recobres el talento, es que recobres la experiencia de eso que ya está en ti. Y, precisamente, cuando profundizamos en ello, empiezas a tener una experiencia diferente, tus conversaciones internas empiezan a ser diferentes, por ende, las acciones y demás que empiezas a tomar son diferentes, ¿de acuerdo? Y es cuando empezamos a ver cambios sostenibles. Me encantaría que me contaran si tiene sentido lo que estoy diciendo, si tienen alguna pregunta al respecto. Y, para profundizar en ello, para profundizar en esto, estamos hablando sobre lo que es el coaching, cómo lo puedes usar ahora mismo en tu vida, la verdad, el coaching, que sí, efectivamente, funciona. Y puedes ir a, los que no han visto ese seminario, lo tenemos al aire absolutamente gratis, pueden ir a cursosparacoaching.info, no .com, .info, cursosparacoaching.info, slash, verdad. Porque estamos hablando de la verdad, el coaching, que sí funciona. Entonces, pueden ir a inscribirse, ver esa charla, que es alrededor de hora y media. Entonces, puedes, y de una vez, puedes aprender cómo dar el siguiente paso y formalizar tu capacitación en coaching de transformación. Que puedes tener tres objetivos con el coaching. Una, tu crecimiento personal, tus resultados personales, la calidad de vida que quieres más, los resultados que quieras más o mejores en tu vida. Dos, el que uses el coaching como complemento a lo que te ocupas en este momento, ya sea con tu familia, ya sea si estás trabajando, ya sea, o tres, que te quieras convertir en un coach profesional y dedicarte a esto, pues con todos los beneficios de estilo de vida, de pasión, de propósito que tiene el dedicar nuestra vida, hacer la diferencia en la vida de otros y cobrar por ello. Y poder ganar dinero con ello, porque estamos agregando un valor útil y real en la vida de otros. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de esas tres opciones en este webinar absolutamente gratuito que es cursosparacoaching.info slash verdad. Entonces, déjenme saber si tiene sentido lo que estoy compartiendo, si tienen alguna inquietud. Hola, Astrid, qué gusto saludarte. Bueno, cuéntenme, cuéntenme si tienen alguna inquietud, alguna duda. Y si no, bueno, aquí nos seguimos, acá nos seguimos viendo. Dame un segundito. Es que aquí se me acaban de perder los comentarios. Bueno, qué gusto que estén acá. Gracias nuevamente por compartir, por comentar, por dejarme saber que estuvieron acá y aquí seguimos encontrándonos. Bueno, un abrazo muy grande. Chao.